Ay, no puede ser. Ay, acabo de despertar. No puede ser. Espera, no puede ser. ¿Por qué mi cama está mojada? No puede ser, chicos. Creo que me acabo de hacer pipí mientras dormía. No puedo creerlo. No, 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 no. Esto no puede ser posible. Tengo que ir a lavarme rápido. Eso no me pasa desde cuando tenía como cuatro años y era un bebé. No puede ser. Me tengo que lavar rápido. Lávate rápido que huela pipí. Sí, no puedo creerlo. ¿Cómo así? Debe ser porque tuve pesadillas el día de hoy. Por eso me habré hecho pipí. Pero nadie tiene que enterarse porque si alguien se entera, entonces todos se burlarían de mí, todos los Smiling Creators. Este va a ser mi mayor secreto guardado. Así que nunca se lo contaré a nadie, chicos. Espera, por ahí viene el dog day. Actúa normal, catnap, que no sospeche. Voy a estar limpiando, limpiando mi tatua. ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Cómo estás? ¿Dónde? Hola. Hola, doctor. Hola, camanoches. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese olor? ¿Qué es eso? ¿Cómo que papó? ¿Dirás pipí? ¿Pipí? Bueno, es porque creo que alguien no me está agua. ¿Qué te pasa? No, no es la tatua. Eres tú. Eres tú porque te metes arena. Yo, yo huelo mal. No puede ser posible. No te creo. No puedes ser. Todo sospechoso. Sí, güey. Pero no te preocupes, cabrón. Yo no diré nada. ¿Seguro? Pero escúchame. Yo no me hice pipí, ¿eh? No voy a hacer creer que me hice pipí mientras me dormía. ¿Ok? No voy a hacer creer eso. ¿Vale? Vale, perfecto. No hay nada. Y, ok. Tampoco se lo cuentes a nadie ni nada. ¿Ok? Eso es un secreto. ¿Vale? Es un secreto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Está bien. Ya, lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Perro entrometido. ¿Qué le pasa, chicos? Creo que no sospechó. Espera que se acceda. ¡Bugafán, hola! Eh, no puede ser. ¿Cómo que, Bugafán? ¿Qué pasa? Bugafán, ¿sabes qué se me... Hoy en día? Cándose mi hijo en su cama hoy en día. ¿Puedes creerlo? ¿Pero qué dices? No puedo. No, no, no. Es un secreto. No, no, no. De mí, oh, oh. De hecho pichí. No, ¿qué hiciste? No, no, no. No puede ser. No, chicos. Ahora todos saben mi secreto. No puede ser. Voy a llorar aquí en mi casa. No puedo creerlo, chicos. Estoy tan triste. Ahora todos saben mi mayor secreto y todo por culpa del perro Díaz. No puede ser ese dog de eso chismoso. ¿Qué le pasa? Ahora Bugafán se burló. Y seguramente Bugafán se la va a contar a Hopi. Hopi se la va a contar a Piqui Piqui. Piqui Piqui y a Crafty Corn. Y así todos se van a enterar. No puede ser. Seguramente cuando sea de noche. Ya va a ser muy tarde. Y todo el mundo lo va a saber. No puede ser posible. Voy a hacer el asmerreír de todos, chicos. No, si sube de noche. No puede ser. ¿Qué hago? Debería irme de la aldea de los Smiling Creators o algo. ¿Qué es esa cosa? Veo al monstruo de su cosis. ¿Qué le pasa? Seguramente hasta el monstruo de su cosis se ha enterado. Chicos, dejen su like. Suscríbanse. Y la palabra mágica de este video va a ser... No llores, Karnap. No llores, Karnap. Comenten eso y les voy a dar, carazoncito. Espérense. Ya me cansé de estar triste. Tengo una idea. Creo que voy a buscar a Dog Day. Y le voy a enseñar una lección por lo que hizo. Por chismoso y arruinarme la vida. Voy a acabar con Dog Day, chicos. Así que voy a buscarlo. Pero nadie tiene que enterarse. Nadie tiene que ver que voy a ir a su casa ahora mismo que está dormido. Y voy a acabar con él. Así que, chicos, voy a buscar a Dog Day. Sí. Y va a pagar por lo que hizo. ¿Dónde está? Espera. Está ahí. A punto de dormir. Dog Day. Dog Day. Está dormido. Mira. Toma, Dog Day. Toma. Toma. Toma, por chismoso. Toma. Eres un chismoso. Sí. Chicos, acabé con Dog Day por lo que hizo por chismoso. ¡Ah! No puede ser, chicos. Estoy muy asustado. La verdad, demasiado asustado, yo diría. Lo que está sucediendo es muy trágico. Lo que está pasando, chicos, es que, no sé, siento que alguien me está observando todo el tiempo. Siento que alguien me está viendo. ¿Qué fue? Escuché ruidos. ¿Vieron eso? Hay alguien que no para de, no sé, de perseguirme. No me deja dormir tranquilo. Ay, no sé. O me estoy volviendo loco. No sé qué está pasando. Por cierto, chicos, la palabra mágica de este video va a ser loco. Comenten loco y les voy a dar corazoncito en los comentarios. Adiós. Pero bueno, ¿saben qué? La verdad es que si estoy muy asustado, como les decía, estoy sumamente asustado. Porque siento que hay alguien que me está persiguiendo. Pero bueno, tengo muchas ganas de ir al baño. Así que, espera, el buzón. No, no creo que haya nada en el buzón, ¿no? ¡Hay un libro! ¡Alguien me dejó este libro! ¡La paquetería! Ok, vamos a leerlo. Pero acá dentro de mi casa, porque no quiero que me pase nada. Ok, dice... Hola, gatito guapo. ¿Qué? Solo... Uy, estoy escribiendo, no puede ser. Ok, dice... Hola, gatito guapo. Solo para recordarte que tienes unos hermosos ojos, mi bebé gato. ¡Mi bebé gato! Atentamente, tu admiradora secreta. Pronto serás mío. ¡No! Espérate, yo cerré la puerta, porque está abierta. No puede ser posible. Está raro. En fin, parece que tengo... Escuché ruidos. ¡No puede ser! Mejor me voy al baño rápido. A ver, a ver. Yo quería entrar al baño. ¿Carnab, cerraste la puerta? Todo está bien. Ay, sí, sí. A ver, el baño rápido y ya. ¿Sabes? Ay, Dios mío. No puede ser. Creo que algo... Una admiradora secreta. Bueno, no sé, no sé qué está pasando. Estoy confundido. Pero ya saben, chicos. Es de noche. Solito. Aquí, en el baño. Ay. Bueno, lo mejor es que creo... Eh... ¿Crafticor? ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Crafticor? Hola, caneta. Ah, ah, ah. ¿Qué haces viéndome? Vete de aquí, vete de aquí. ¿Qué le pasa? ¿Qué haces, Crafticor? Mejor me lavo las manos rápido. Y... ¿Y sabes qué? Pues ya me voy. Ay, me cerró. ¿Qué haces encerrándome en el baño? Espera un segundo. Crafticor, ¿no te hiciste esto? ¡Qué gracioso, Crafticor! Eh, eh, eh. ¿Crafticor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Ah, no, chicos. Mejor me voy a mi habitación. No puede ser. ¿Qué está pasando? Ah, ah, ah. Uy, de carna. Ah, ok. Ah, 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 ah. ¿Qué? No me digas que Crafticor es la admiradora... ¡Yanda, eres loca! ¡No puede ser! ¿Dónde? Me va a esconder acá atrás. Ah, no puede ser. Chicos, estamos en problemas. Todo el mundo dejando su like y suscribiéndose si quieren que sobreviva. Estoy escondidito acá en mi cuarto. De arriba. Ah, ah. Acá no me va a ver. Si pongo, tal vez... Eh, no, no se es que... Ay, vine. Escúrate. ¡Ya vio! ¡No! Ya te di, clana. Pero no te preocupes. Hoy vas a ser mío. ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Gracic! ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Espera. ¿Crafty? ¡Ah! ¿Qué es este lugar? ¡Crafty! Muy hermoso, canna. Muy hermoso, canna. Tan bello y precioso. Al fin te tengo conmigo, canna. ¡No puede ser, Crafty Corp! ¡No puede ser! ¡Te has obsesionado conmigo! ¡Esto... ¡Suéltame! ¡Suéltame! No te preocupes, canna. Es hora de sacar tu color rojo, canna. ¡Espera! ¡No puede ser! ¿Estás enamorada de mí o me quieres? ¡No puedes acabar! ¡No entiendo! ¡Ah! Estoy enamorada de ti y del rojo que tienes en tu interior. ¡Ah! ¡Chicos! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Catnap. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Y bueno, chicos, hoy ha tocado otro día de escuelita. La verdad que sí, hoy toca ir a la school. Así que bueno, vamos a ver qué trabajos vamos a aprender el día de hoy. Vamos a hacer, desarrollar, vamos a hacer todo eso en escuelita, ¿no? ¡Ay! Recuerden, chicos, les quiero contar de que la profesora de Like está de vacaciones y ahora mismo es muy gracioso, pero el profesor es Boafán. Exactamente, porque Boafán es muy inteligente, así que él va a ser el profesor el día de hoy. Vamos a sentarnos aquí. Espera un segundo, está un poco vacío todo esto. ¡Buenos días! ¡Buenos días, compañera! ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días! ¡Hola, hola! A ver, pasando lista, pasando lista. ¿Pasando lista? No puede ser. No ha venido nadie. A ver. Es que no... ¡Dog Day! No puede ser, Dog Day no ha venido. A ver. No, Dog Day. ¡Piqui Piggy! ¡Piqui Piggy! ¡Se ha quedado dormida! ¡Crafticón! Sí, presente. Ok, vale, presente. Bueno, profesor, tranquilo, ¿vale? A ver. ¡Hopi! ¡Uy, Hopi no está! ¿Cómo que Hopi? Solo tenemos cuatro sillas. ¡Hopi Beerbock! Tampoco está. ¿Qué le pasa, profesor? Bueno... Ah, no, la Mice Light es la directora. Ah, uh... ¡Cannap! ¡Cannap presente! ¡Presente! ¡Profesor! ¡Presente! Ah, pero es Cannap Evil. ¿Cannap Evil? Ah, ya, este... No, no, yo no soy. No está. A ver. ¡Cannap Tiernito! ¡Yo, yo! ¡Presente! ¡Presente! ¡Yo soy el Cannap Tiernito! Bueno, chicos, ya que solamente ha llegado el... El 2% de la clase, ¿saben? Eh... Y no tenemos para más presupuesto de sillas el día de hoy. Los voy a mandar a hacer un proyecto juntos. ¿Vale? Está todo perfecto. En parejas, justo. Eh... En CraftyCon. Yo estoy muy de acuerdo, la verdad. Ajá. Está bien, profesor. Vale. Está bien. Yo soy Bubapubafan. Y tienen que reportarme todo su... Eh... Bueno, lo que van a hacer es hacer una conversación en inglés. Ya saben. Y... Pues... Nada. Tienen que hacer eso para poder ver su nivel de IQ. ¿Vale? Eh... Ok. Está bien. Sí, profesor. Así que... Vamos a trabajar. Yo soy Bubapubafan. Y retires de mi clase. Eh... Bueno, vámonos. Vámonos. Adiós, profesor. Cuídense mucho. Yo soy Bubapubafan. Adiós. 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 ¿Qué pasó? Oye, Crafty, ¿dónde hacemos el trabajo de inglés? ¿En mi casa? ¿En tu casa? ¿En el parque? Eh... Aquí. ¿Aquí en la escuela? Sí, ¿de? Ok. Está bien. Bueno. Adiós, que no tenemos la escuela para los dos solos, ¿sabes? Entonces, en el propósito, tenemos una cita primero. Ah, una cita. Eh, eh... Pero... ¿Y la tarea? Luego. Ah, ok. Oye, pero una cita. Eh... ¡Con mi helado! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Somita! ¡Oh, lolo, lolo! Oye, chicos, me siento... Mira, estos pescares con... Con mojar. Sí, sí, sí. Chicos, ¿por qué Crafty Corner me acaba de... De invitar a una cita? ¿Qué está pasando aquí? Eh, Crafty Corner... Eh, vamos a comer. ¡Nam! ¡Nam! ¡Qué rico, Crafty Corner! ¡No puede ser! Me acabo de quedar bien dormido. ¡Uy! Es que era de la colita. ¡Oh! ¿Pero qué pasa, Cap? Eh... 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 No puede ser, chicos, que acaba de pasar. Al parecer, Dougie descubrió la cita con Crafty Corner en la escuela. ¡Pero qué pasó ahí! ¡No puede ser! Eh... ¡Gracias!